Arca anuncia Kick 2, su nuevo álbum, y aquí en POP News te traigo todos los detalles. Muy buenas, ayer nos sorprendía Arca con el lanzamiento de lo que es el primer single de su esperado nuevo álbum, Kick 2. Ya sabéis que el nuevo proyecto de Arca sería en varios volúmenes, hasta 5 volúmenes ha confirmado ya Arca. Ese sería el segundo de 5 volúmenes, desde Kick, ya publicó el año pasado Kick 1, que a mí me pareció espectacular, y ahora se viene Kick 2. Y el primer single era una colaboración junto a Sia, titulada Born Yesterday. Muy sorprendente, y por otro lado, a mí me ha gustado y a la vez no me ha gustado, porque veréis, por un lado Born Yesterday era una canción que ya se había filtrado como una especie de demo que Sia había compuesto para Katy Perry. Esta canción finalmente se conoce, que llegó a los oídos de Arca, le gustó muchísimo, y bueno, finalmente ha producido la canción. Aunque eso sí, siento que cada vez Arca se está acercando más al mundo mainstream. La canción, yo creo que al menos a nivel vocal, poco tiene que ver, la producción vocal es muy similar a la que ya se había filtrado. Me hubiese gustado que hubiese metido algo de mano quizá, pero claro, estamos hablando de Sia y quizá, pues bueno, ceder en esos aspectos es muy difícil. Por un lado ahí, la producción es verdad que es espectacular, y por otro lado Sia que se atreve a estar de la mano de Arca con lo que ello conlleva. Ya sabéis que Arca está muy acostumbrada a hacer música de vanguardia. Es por eso que me ha sorprendido, en algunas ocasiones para bien, en otras ocasiones para mal, que Arca cuente con Sia con lo que ha conllevado finalmente. Pero bueno, a mí me ha gustado el tema, no vamos a poner muchas pegas, porque bueno, la verdad es que sí que es cierto que es algo más comercial de lo que suele hacer Arca, pero la canción me ha gustado. Y ya había publicado una canción con anterioridad caliente, que además no aparece en el tracklist final. El álbum se publica el próximo 3 de diciembre, un día 3, como no puede ser de otra manera, es mi número favorito, es el número 3, así que yo bendecido. En la caja de descripción te voy a dejar los 12 temas del tracklist. Hay una canción que se llama Araña, que quizá sea también una colaboración que ya ha sido anunciada junto a Celia Banks. Muy polémica esa colaboración, pero habrá algunas colaboraciones quizá. Se ha conocido ya el título de las canciones, pero no las colaboraciones, salvo la de Sia. Si es que vaya a llevar alguna, pero claro, quizá sea solamente la de Sia, aunque probablemente tenga alguna colaboración más. El disco está coproducido con algunos productores, como por ejemplo Voice Noise, Cardo Pusher o Mika Levy, entre otros. Os dejo aquí, bueno, pues algunos de los productores que han sido confirmados para este nuevo álbum de Arca. Y el próximo día 3 de diciembre podremos disfrutarlo. La portada, un pedazo de portadón. Y aquí en Pocino estaremos reseñándolo y por supuesto haciéndolo en Boxing cuando se publique el álbum. Estoy muy feliz, ya sabéis que Arca es una de mis artistas favoritas. Y estoy living. Te dejo aquí todos los detalles acerca de lo nuevo de Arca. Bueno, te voy a dejar mejor la reseña de Kikwan. Si no has escuchado Arca, te ha gustado que veas la reseña y veas un poquito, bueno, pues el sonido de Arca. Yo creo que el Kikwan es un buen disco para comenzar a escuchar a Arca. Y te dejo aquí también, bueno, el enlace para que te suscribas, para estar informado de lo que han surgido acerca de Arca, si es que eres seguidor de Arca. Muchas gracias por vernos y nos vemos en próximas transmisiones. ¡Gracias!